Patricia pensamos vamos a hacer hablemos del ángulo estrecho y sanió esta idea a Sandra que aceptó el hecho de que la Ocaba Colombia lo patrocine lo impulse y también a los amigos de Cuantel que nos dan la plataforma y que nos han dado el soporte este curso esta clase va hacia el símbolo y le hemos llamado estudiando al intruso porque generalmente aquí lo que vamos a ver es quien se está metiendo a cámara anterior si miento y vamos a dar el go a esto en realidad vimos la película del intruso primero te quitaba tu privacidad y después quitaba tu vida y nos dimos cuenta que el cierre angular facomórfico también es el intruso primero te aumenta la presión intraangular después te aumenta entonces era importante saber cuál es el papel del cristalino en estos cierres ¿quién es el intruso? pues es el cristalino obviamente y lo vamos a tener presente siempre y en nuestros medios muchísimo más no es Europa no es Estados Unidos nosotros nosotros todavía tenemos cataratas inmensas hace unos días Lyle me mostraba una facomórfica una intumescente que era increíble pues esa es nuestra las cataratas en otros lados aquí son realmente grandes entonces vamos a llamar acá a identificar en el estudio del ángulo y cuidado no solamente la cámara anterior estos son los equipos que contamos en el consultorio tenemos el equipo Absolut tenemos el equipo Aviso también y tenemos justo cuando hacemos el UVM lo proyectamos siempre en una pantalla grande porque creemos que es importante que el paciente y sus familiares conozcan qué está sucediendo entonces hemos conectado este monitor grande y también para hacer docencia ¿qué es lo primero que tenemos que estudiar con el UVM? siempre las cosas básicas siempre esto es lo normal que vemos una cámara amplia y tenemos esa es la imagen que tenemos que tener yo siempre traigo una imagen como referencia para enseñarle a mis pacientes de tal manera que entiendan qué cosa es un ángulo cerrado o un ángulo estrecho y las posibilidades de riesgo muchas veces el paciente está sucediendo y cuando tú le muestras la imagen y le dices esto es normal y esto es lo que usted tiene y ese ángulo es clave para que su presión no aumente ellos se se internalizan en la idea y esto es genial el paciente debe colaborar con nosotros y nosotros enseñarle al paciente para que esté consciente las medidas que tenemos que hacer básicamente siempre es la cámara anterior que más o menos está en 3 milímetros en su normalidad el cristalino dependiendo de la edad este es un joven un cristalino de 3.55 lo podemos llevar hasta 4.5 y vemos que trata de 6 o 5.50 y tantos porque es lo que vamos a encontrar en la vida diaria los ángulos ya hablábamos el 40 el menos yo no uso mucho la medida de los ángulos porque estamos viendo uno de los grados uno de los 360 grados y esto va a variar según el cuadrante y lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a ver en el ángulo el UVM el OCT y los métodos de estudio del ángulo nos ayudan a comprender otra visión de la que tenemos con la gonioscopía con la gonioscopía tenemos un y con el UVM complementamos la visión que ya nos dio la gonioscopía o sea no se excluye y aquí la conjuntiva cuerpo ciliar y la correlación de estos demás tejidos u órganos para estar presentes por ejemplo podemos ver el área de unión cornoescleral y dónde está el white to white y dónde está el surco a surco o el ángulo a ángulo podemos tener fibras sonulares ciliocríticas y orbículos ciliares y el espolón escleral perfectamente visible y ese espolón escleral es sumamente importante en la posterior entonces vamos a hablar del cierre angular y del glas inducidos por el cristalino miren bien que aquí separo muy bien cierre angular y se toma por cierre cosas no necesariamente alguien que tiene un cierre angular visible en ese momento el glaucoma debe ser diagnosticado o el cierre angular es uno de los factores no muy frecuente pero muy importante y tenemos que tener en cuenta por esto ¿cuáles son las causas del cierre angular básicamente? ocluible constitucionalmente o sea el paciente anatómicamente de tener de tener un cierre angular o un ángulo ocluible además se puede agregar el bloqueo pupilar otros como quistes tumores y vamos a hablar hoy día el facomórfico tenemos el cierre angular lo que tenemos que saber es que esto puede ser dos causas o la posición del iris periférico sobre la malla trabicular y ese es un mecanismo y el otro mecanismo es la sinexia entonces la estática mientras que esta posición teóricamente podría ser tenemos que examinarlo a la luz y tenemos que examinarlo a la oscuridad y podemos por ejemplo dos diferentes tipos el iris plató cómo es el cierre angular y el facomórfico por qué si se dan son tres mecanismos diferentes tenemos que son tres mecanismos diferentes que tenemos que identificar por qué porque como vamos a ver en estos tres espacios misterios del cierre angular tenemos que enfrentarlos de manera completamente diferente o combinando cuando ellos se juntan entre sí ¿qué debemos de buscar con el UVM para el trabéculo? conocerlo así como buscamos el trabéculo en la gonioscopia el UVM tenemos que saber dónde está ubicado el trabéculo no lo podemos ver directamente con el gonioscopio incluir su posición para conocer el espolón escleral y eso por eso es que se insiste aquí que hace el UVM que sepa definir el espolón escleral cuando podemos querer perfectamente vemos dónde está el espolón escleral y dónde está el trabéculo pigmentado el no pigmentado la línea de Schoalberg y el cuerpo civil entonces conociendo esta es una vista de frente a este ángulo con el UVM vamos a tener una vista y aquí no podemos ver las estructuras separadas con el UVM vamos a verlo en corte y aquí está lo que tenemos que hacer siempre identificar el espolón escleral que nos da una a veces es un poco más difícil hay que tener un poco de paciencia pero hay que fijar el espolón escleral tremendamente ¿cómo? esta línea que separa estas dos esta alta reflectividad que es la escleral baja reflectividad que es el cuerpo ciliar nos delimita esta línea que va a llegar hacia aquí está el receso miren y ahí donde llega es donde es el espolón escleral conociendo el espolón escleral vamos a ver dónde está el tránsito con el OCT y con el UVM podemos ver claramente de acuerdo a cada método la localización ahí está el espolón y fíjense que a esa línea está la cámara anterior el UVM sobre el OCT es que en pingécula perigión etcétera si a veces se oculta por esta gran opacidad que no permite el paso de la luz el UVM sí permite ver esto pero en el OCT también es un excelente método para ver el ángulo el espolón escleral del OCT a veces miren es difícil de ver porque miren la sombra que tenemos por este tejido y esta zona pues podemos verla cual es escleral y el espolón intuir lo que está aquí ¿qué es lo que podemos hacer cuando vemos el ángulo OCT pues como en el ángulo OCT vemos el elshlem y vemos las los colectores o vemos toda aquella estructura que está por debajo del trabéculo podemos buscar donde está la línea y podemos ver en algunas veces medir al revés no partir del espolón hacia el trabéculo sino de el espolón hacia la parte del trabéculo que también es una idea porque puede permanecer oscura entonces no vemos el espolón vemos el elshlem más o menos ahí fíjense entonces podemos decir pues a veces es más brillante a veces es menos pero ya no partimos del espolón de donde vemos el elshlem y podemos intuir que este ángulo tiene un buen un área trabéculo iridiana amplia como para que permita filtrar para esto Pamling nos ha puesto una serie de nos puso una serie de medidas una interesante era la distancia de apertura angular que es entre la córnea y el iris a más o menos 500 microns agarramos el espolón 500 o 750 y la distancia de apertura angular a 500 o 700 y otra es el ángulo trabéculo iridiano que es el ángulo entre la malla trabecular y un ventricular ubicado en el iris entonces el puede ser colocado en el receso angular como en este caso puede ser colocado en el espolón según lo que te convenga eso es siempre un mismo método muy bien la distancia la apertura angular nos va a decir dónde está el trabéculo que el equipo de cuantel y el equipo absoluto en el aviso marcamos el espolón escleral trazamos una línea en la corte automáticamente el equipo a 500 microns nos da la idea de la apertura angular entonces quiere decir que este trabéculo esté expuesto a lo mejor muy fácil muy sencillo también podemos medir en el ángulo pero ahí no sabemos el ángulo puede ocultarnos realmente dónde está el trabéculo y nuestro objetivo es saber dónde está la malla trabéculo las causas del cierre angular o del glaucoma focomórfico básicamente el cristalino bueno como todos nosotros va engrosando con la edad el nacimiento va creciendo un cristalino de diámetros normales y especialmente los 40 años o 50 mil primero se acaba la garantía comienza todo y ahí comienza a cruzar aumenta el diámetro normal el diámetro y termina formando una catarata al final de la vida toma a medida este engrosamiento natural del cristalino va a desplazar hacia adelante el diafragma y ese es el intruso que va a llegar hacia la cámara anterior porque va a disminuir la profundidad y al disminuir la profundidad va a cerrar el ángulo y cuando ya tenemos una persona que tiene una configuración de la cámara anterior estrecha como un hipermétrope un anostalmus o cualquier otro tipo tenemos esto y obviamente hay mayor impacto en estos ángulos que anatómicamente ya son cerrados o cerrables ayer vimos un Hallermann Strife y realmente nunca había visto una cámara tan estrecha pero tenía microformes además quedé impactado con esa imagen de unos ángulos cerrados por el iris que estaba además grueso y esto es para darnos una idea de cómo va creciendo el cristalino en sus diámetros a los 8 años transparente y miren el tamaño a los 38 años fíjense cómo va aumentando el grosor cómo va disminuyendo a los 63 años ya nos tocan campanas por acá el cristalino está muy grande imagínense la cámara anterior más pequeña imagínense cómo está el ángulo esto es una apreciación solamente de la profundidad de la cámara anterior las cánzas fuera de la edad para este sierra angular o glaucoma facomórfico puede ser traumática un grado o un trauma los cristalinos pueden ser intumescentes los diabéticos cataratas muy grandes o cualquier otra catarata metabólica una inflamatoria hemos visto perdón en uveitis el resultado de una catarata este intumescente el anemia de Fangroni también se habla de que hay intumescencia del cristalino entonces los pasos para identificar la causa del sierra angular o del glaucoma facomórfico vamos a verlos primero que tenemos que como gente que hace el UVM que tenemos que hacer determinar el riesgo del sierra angular o determinar si hay un sierra efectivo ya por causa de este mecanismo facomórfico y en eso con la bonioscopia se nos hace muy difícil por muchos motivos el cristalino está muy metido adelante no vamos a poder ver tenemos que hacer otro tipo de maniobras que hacen difícil la indicación más útil del UVM es en este caso ver cuando el gonoscopio no nos permite ver o cuando queremos hemos hecho gonoscopía hemos hecho lámpara hendidura queremos ver además que sucede detrás del iris cosa que no podemos hacer por otros métodos siempre por favor siempre que vayan a hacer una determinación de este sierra angular o siempre vean la cámara anterior y siempre vean el grosor del cristalino en ese sentido el UVM supone el OCT porque con el OCT difícilmente podemos ver el grosor del cristalino entonces en este caso para un consejo previo a una cirugía siempre el UVM es interesantísimo la idea de cuál es nuestro para vencer al enemigo hay que conocerlo entonces si nosotros tenemos el grosor del cristalino sabemos a qué nos vamos a enfrentar miren es interesante fíjense este caso este caso es un típico facomórfico pero aquí yo no puedo hablar de cierre una cámara de 1.40 anterior un cristalino de 5.15 y fíjense es una siempre tengo la correlación de cámara anterior y cristalino y en este caso también puedo medir el bol del lente vamos a ver cómo se hace vemos cuánto adelantado cuánto metido está este intruso en la cámara anterior normalmente la cámara anterior debía estar acá desde esta línea del colón escleral hasta el colón escleral fíjense cuánto se ha introducido en esa cámara pero fíjense en este caso particular lo cual nos dice que no todo es siempre de acuerdo al libreto aquí no hay cierre angular aquí ese ángulo todavía si ustedes lo ven muy claramente todavía el espolón escleral llega acá este trabéculo está libre de filtrar entonces ahí viene la valoración que tenemos que hacer no medir solamente y determinar la medición qué cosa está pasando o si es un cierre o no hay que hacer el estudio también del ángulo y ver cómo se cómo se influye porque hay que tener en cuenta que hay cristalinos de grosor normal pero grandes para su cámara entonces ese es un dato que a veces se nos escapa es un dato que este que sería interesante me capto que la conexión ha andado un poco lenta todavía está bien doctor se está lo que pasa es que se escuchan si se ve se ve se escucha o hay interrupciones todavía por los pitillos de la gente muy cortitos muy cortitos correcto perfecto sigamos como les decía hay cristalinos de grosor normal pero que son cámaras instaladas ese es un ejemplo este es un cristalino normal cuatro fíjense pero tiene una cámara de un entonces además de este y acá no hay cataracto si ustedes se dan cuenta esto es transparente esto es un cristalino que está bien adelantado y además eocupilar o sea que hay confaraciones miren o sea olvídense que es una cataracta intumescente la que hace siempre esto son cristalinos normales a veces la impacte de cierre aquí está viendo cierto está expuesto entonces tenemos que pensar un impacto y un impacto en la presión sin tener cataracta teniendo un cristalino adelantado intruso en la cámara anterior lo que tenemos que hacer es vigilar el campo tenemos que ver el nervio óptico hacer el OCT hacer el estudio completo y este es el campanazo porque muchos pacientes vienen con esto y están años con esto y no nos damos cuenta y llegamos a la parte final que es el glaucoma el ataque de glaucoma agudo y eso es cuando podemos descubrirlo con bastante anterioridad y tomar las medidas que creamos necesarias un cristalino grande con un bloqueo pupilar ¿qué cosas tenemos en cuenta para el riesgo del cierre angular? un riesgo menor de 2 milímetros ya es un riesgo de 4.5 y básicamente el adelantamiento del diafragma y vidocristaliniano que lo podemos medir por el bol del cristalino es lo que es esta valoración del cierre angular en cualquiera de sus causas es subjetiva ¿por qué? porque vemos al paciente vemos lo primero que pensamos en una iridotomía y dijimos ¿qué está pasando? yo siempre me río laupoma basado en evidencias y a veces no tenemos ninguna evidencia y armamos el tratamiento sin tener evidencias yo creo que una buena manera de conseguir esas evidencias es utilizando todos estos medios el UBM el OCT el examen del campo visual o sea tenemos que fundamentar la educación entonces esto es importante porque el UBM nos permite fundar vamos a ver cómo hacemos esta valoración este es el volt del que mide la distancia de desplazamiento anterior ¿qué es lo que es estable? fíjense el iris puede irse adelante puede irse hacia atrás no puede irse adelante puede irse atrás la cornea es estable pero está muy lejos ¿qué cosa es estable en todos los ojos? los espolones esclerales ¿por qué? porque son ya dijimos al comienzo los que nos van a marcar dónde está el trabéculo entonces si usemos una línea que vaya de espolón escleral por eso es importantísimo saberlo o definir desde el principio con el UBM podemos saber qué tan adelantado está el cristalino y cuánta sobre él qué tan adelantado está el iris y qué hace pero para el caso del facomórfico este valor es importantísimo mire espolón escleral espolón escleral sacamos una línea hacia la cápsula sacamos una línea de esta espolón escleral hasta la endoténea y entonces tenemos todos los valores que necesitamos para verificar si acá hay un mecánico facomórfico acá es obvio que el cristalino se está metiendo es un intruso en la cámara anterior pero matemáticamente podemos decir hay un mecanismo facomórfico cuando este volt esta línea amarilla es más de un tercio que esta línea roja entonces fíjense acá es casi la mitad y en este caso fíjense el ángulo aquí si está cerrado a diferencia del que vimos hace un rato que estaba abierto entonces este volt es importantísimo para definir pero ese ojo nos está diciendo oye es el cristalino el que está cometiendo el fall el fall aquí a el ojo y ese cristalino tenemos que ver qué impacto tiene porque esto va a seguir envejeciendo ese paciente y esto va a ser peor en qué momento va a haber un cierre agudo nadie lo sabe pero el riesgo está y eso es lo que tenemos que aprender a ver ese riesgo valorarlo y tomar el riesgo y tomar las decisiones a partir con el OCT también podemos verlo nuevamente la línea de polón escleral de polón escleral pero también tenemos el volt tenemos la cámara anterior y tenemos el grosor el problema es que a veces en el OCT es un poco difícil centrar al paciente para escoger los mejores valores miren la comparación entre el volt que podemos tener utilizando el UVM y utilizando el OCT obviamente creo que es el mismo paciente o el paciente muy cercano pero tenemos diferente forma de actuar ambos son válidos y ambos deben ser utilizados ¿qué tenemos que ver? otra cosa es importantísimo ¿para qué sirven los otros valores? hay un montón de valores que nos dan pero hay algunos valores que son importantes para mí es determinar el área donde se va está C C ¿se acuerda? bueno mi generación estudiaba con eso C es el área donde el humor acoso va a pasar hacia el trabéculo es la área de filtración ¿no? entonces eso se determina área TISA es angular space o este área del espacio del trabéculo entre el trabéculo y el iris es un área trapezoidal entre iris y la córnea desde el espolón escleral sin considerar el receso angular y más o menos a 500 a 700 micras a 650 micras eso pasaba cuando este es bien este es bien vantage esos son de mi generación en mi generación se conocía el filtrado que había en la parte urbio esclerada no era tanta importancia los elementos que tenemos o con los conocimientos que tenemos ya le damos más importante al receso y el área que estudiábamos era esta y se quedó como tradición seguirla en realidad es todo lo que filtra ¿no? pero este aquí es el área más importante frente al trabéculo y esa medida sirve para tener una idea de qué sucede con el OCT también podemos ver la distancia de apertura angular a 500 a 750 miren 032 a 043 el área de tiza a 500 y el área de tiza a 700 inclusive el ángulo a partir del espolón fíjense acá interesante como les decía el ángulo lo puedes tomar a partir del espolón o a partir del receso algunas máquinas por convención lo hacen directo del espolón escleral fíjense escleral spur angle es 31 fíjense no es del receso y también lo podemos ver en este tipo de ángulos donde hay en este caso dilatado y en este caso con arqueamiento del iris que nos es que interesante que tenemos este mismo medida fíjense que aquí lo hemos hecho no tiene gran receso ahora mire que este plató en el cual buscamos el espolón escleral hacemos esta área que va ahí hasta 500 micras y nos damos cuenta que todavía queda un espacio muy interesante lo vamos a hablar la próxima semana cuando hablemos del plató y cómo se puede ver esto pero está expuesto al trabéculo como vamos en tiempo el tema facomórfico el tema facomórfico es un villano completo y con bloqueo pupilar peor así que no hay llegar a esto nunca hay que tratar ese villano de evitarlo este facomórfico puede ocurrir en ojos con cámara estrecha que son la mayoría y también cuidado también puede cámara profunda el otro día veíamos con el fellow que había un paciente de hipermiope y que tenía un facomórfico porque tenía un subcristalino no depende de la configuración del iris totalmente muchas veces depende del grosor de la catalata este es el cierre angular facomórfico donde miden tremendo cristalino la cámara es estrecha el perfil del iris es contacto con el cristalino hay un cierre angular y aquí estamos viendo que es un cristalino enorme digo grande y fíjense que importante es el vm en su planeamiento quirúrgico vemos bolsas cristalinianas de líquido que van a hacernos problemas hay que saber cuáles son los pacientes que es el rezo comórfico desplazamiento anterior del diafragma particular una posición directa del iris sobre el trabéculo o el bloqueo cupilar y todo eso la presión interna esto da al final el ataque agudo del glaucoma yo creo que una cuestión para los asistentes parece que cada vez que van poniendo algo en el chat iba ese pitillo y podríamos regular esto del chat hasta después de tal manera que no interrumpimos la charla doctor lo que pasa es que me están poniendo varias inquietudes sobre la charla ya le he escrito varias veces al ingeniero porque la imagen aparece pero a ellos se les queda bloqueada entonces yo no he tenido problema con la imagen pero ellos no pasan las diapositivas yo le he escrito ya a Luis David le mandé las imágenes y también el sonido se está entrecortando entonces por eso es que nos escriben claro y posiblemente eso en vez de contribuir a una a que mejore nos está cortando un poco el asunto ok hay que hablar con Luis David para esa contingencia vamos entonces que nos queda el tiempo miren a veces una gran catarata y fíjense como se ve tremendamente esto el glaucoma facomórfico es por el mundo porque las coberturas que lleguen de tantas intumescentes es mayor en nuestro tercer mundo a pesar de que hay poca bibliografía y el UVM es importante pues en un ataque agudo el edema corneal puede que la copia y aparte lo que habíamos visto es la situación de las bolsas intracristalineanas y la presión que va a haber por estas bolsas líquidas internas el glaucoma facomórfico por definición es un glaucoma secundario debido al cambio en forma o aumento del grosor o del volumen del cristalino y es una catarata decente o un cristalino muy grande que obstruye el ángulo eleva la presión aguda o puede ser intermitente de manera subclínica y produce una neuropatía matosa secundaria entonces cuidado una cosa es el cierre facomórfico y otra cosa es el glaucoma facomórfico hay que tener mucho cuidado y deslindar ambas cosas lo podemos ver como digo fíjense en el OCT cómo está visto esto y en el UVM también este es el área que tenemos que tener en cuenta el área del cierre angular muy bien además qué ventaja nos permite en este caso facomórfico es claro y puro aquí parece facomórfico en realidad también hay un mecanismo facomórfico el UVM nos permite ver esta efusión es la que está empujando esto aquí el intruso se metió porque la efusión coroidea lo empujó entonces es diferente este cuadro clínico que este cuadro clínico porque acá vamos a hacer diferentes aproximaciones en el truco eso nos sirve el UVM cuál es la clínica del facomórfico agudo aumento de la presión bastante más sobre 22 edema midriasis media catarata opacidad moderada inyección conjuntival y cámara anterior central fíjense otra vez mecanismo facomórfico para que vean que no son incomunes son muy frecuentes y acá inclusive vemos el núcleo transparente y todo lo demás muy denso la variante subclínica es interesante es un cierre angular a repetición en baja iluminación o oscuridad y pérdida de capas de fibras nerviosas y capas de células ganglionares en el tiempo se cambia el campo visual no episodios de presión y el paciente si no le han hecho una buena gonoscopía piensa que es un glaucoma primario de ángulo abierto ¿por qué? cuando hay luz o cuando hay gonoscopía el ángulo está abierto se va al cine está de noche el ángulo se cierra y produce la variante subclínica y eso es muy bueno para estudiarlo con gonoscopía y UVM y aplicar los criterios de verlo con luz o oscuridad hay que sospecharlo en hipermetropes altos y ya que la gonoscopía está con luz siempre va a mostrar ángulos más abiertos que los obtenidos por el UVM ¿qué características hay de UVM? pues podemos hacer una biometría y vemos hay factores que son importantes la longitud axial corta el grosor del cristalino aumentado y hay una relación directa entre amplitud del ángulo longitud axial y profundidad de cámara anterior y una relación inversa de esa cámara anterior con el grosor del cristalino entonces una cámara entre 3 a 3 miren aquí hay un tremendo así lo vemos pero este es lo que está detrás este es el monstruo este es el Kraken el monstruo que nos va a hacer un cristalino de 525 fíjense metido en un bol de una cámara anterior de 131 yo no sé cómo filtraba este paciente pero este paciente así y recién rellegó a 05 pueden haber cataratas al lado derecho o cristalinos muy grandes transparentes que están haciendo el factor o sea no se basa solo en una catarata el facomórfico cuando ya pasó hizo el ataque agudo sin equias la atrofia del iris que nos va a dar problemas y en esta sierra una cámara panda con cierre 360 grados también es importante saber y pensar dónde está o cómo está filtrando este paciente siempre hay que tener atención en una mujer mayor de 40 años con ángulo estrecho siempre considerar la posibilidad de cierre espacomórfico y yo creo que se justifica la ausencia de catarata si hay cambios en la presión en el campo visual o en el océano las cataratas intumescentes eso es un signo que decíamos del bien colombiano el grano de café fíjense el cristalino intumescente parece que fuera un granito de café y esto lo describimos hace muchos años porque aparentemente se llena si nos separa todas sus partes lo podemos ver a veces al modo B el cristalino si hacemos inmersión pero normalmente el UVM es mejor y fíjense esta catarata intumescente esto es lo que vemos pero esto es lo que hay está detrás y qué sucede entramos a cirugía temblando porque vamos a ver la rexis pum banderita argentina visita Buenos Aires sin pagar pasaje y en ese caso quién nos puede defender esas cosas se nos complica entonces siempre es bueno y el otro día hablamos con Lyle por ejemplo hazle puntito antes de entrar hazle con láser fíjate qué es lo que vas a hacer porque tienes un riesgo de tener una banderita argentina y el plató a veces nos puede salvar vamos a ver esto la próxima semana el cristalino hiper adelantado vamos a verlo se los invito la próxima semana porque el plató no siempre es un villano a veces es nuestro villano favorito miren esto se adelantó pero filtra porque la inserción del ibis estaba muy adelante dejémoslo para la próxima semana hay bloqueo más plató más facomórfico entonces en el leucoma agudo por si regular no es el comienzo es el final de un todo de qué de un proceso de una condición que no le diagnosticamos que está ahí en su aparición el primer síntoma al cierre angular agudo estos pacientes fueron evaluados muchísimas veces diagnosticados de hipermetropía y otras cosas pero en su desenlace hubo un cierre angular este es un fracaso esta su desenlace hubiera sido otro si se hubiera realizado una levesectomía preventiva fíjense aquí fíjense bien la iridotomía funcionó no funcionó porque acá el problema es el entonces modificó en algo no es cuidado no hagan así epilépticamente iridotomía un caso típico paciente que viene el 21 de diciembre miren la córnea como está crisis hipertensiva cierre angular con cinequias este paciente ve varias semanas de evolución y desarrolló cinequias error hipermetropía y vino el 21 antes de que saliera de vacaciones en navidad tenías que operarlo cuando vino el mes fíjense cuando lo operaste le pusiste un lente que no pudiste solucionar las cinequias los ángulos a pesar de que el ángulo parecía abierto no estaba en el espolón escleral este ángulo está cerrado y entonces la cirugía de catarata vamos a ver es difícil la cámara anterior es estrecha descompensación corneal presión elevada vítrea positiva dificultad de formar la cámara anterior en el intraoperatorio nos van a contar prolapso de iris cada vez que estás metiéndote mayor riesgo de ruptura capsular coroidea desprendimiento coroidea posoperatorio increíble te vas a meter a eso cuando tienes en el agudo bueno en este caso nos metimos ahí y en el preoperatorio cambiamos a el posoperatorio pero ¿qué pasó? las cinequias no resueltas tuvimos que hacer después goniosinequiolisis o revelar esto y dónde está en el distapan y por qué si tú has hecho una previa siempre que es o sea siempre que has tenido un glaucoma de cierre angular agudo no terminan yéndose a una cirugía filtrante porque se colapsa o depresión si la causa del cierre es el mecanismo facomórfico lo vamos a ver ahora en las otras charlas la solución es retirar el cristalino porque esto es lo que pasa miren esto cirugía glauco-preventiva fíjense cómo estaba antes cómo estuvo después interesantísimo y el paciente con riesgo fíjense yo no sé cómo filtraba luego de la cirugía nos damos cuenta de que hay un ufo muy pequeño entonces esto fíjense que no cambió el espolo como cambió el ángulo y la cámara anterior para qué esperar operar una catarata complicada con una cámara muy estrella posteriores iriflopi cornea opaca con riesgos coroideos mejor nadie se escandaliza con una cirugía facorrefractiva por qué no operamos las cirugías glauco-preventivas y eso lo vamos a ver ya en unos 38 minutos que me pasé un poco quería decirles que este es el intruso el intruso se nos mete en la cámara anterior y hay que prevenir no llegar al punto final y asumir que la anatomía patológica el cierre las cinequias cuando los vemos muchas veces antes a mi punto de vista un poquito más adelantadas que justifican a pesar de que no haya gran opacidad del cristalino ok muchas gracias y ahora sí dejamos de mostrar nuestra pantalla doctora excelente conferencia un resumen excelente en el manejo del cristalino igual las preguntas las vamos a realizar al final de la jornada las pueden enviar por la parte de preguntas en el chat continuamos entonces con la doctora Sandra Vela Alcázar conocida desde la comunidad de glaucoma una ardua trabajadora para el manejo de glaucoma Colombia y una personal mamá excelente bienvenida doctora Sandra para iniciar la conferencia muchas gracias catalina muchas gracias doctor de la torre extraordinaria conferencia muy ilustrativa y estoy buscando acá para compartir ahora no me sale a no mostrar perdón estaba todo listo y es que me ok ok recuerden que las preguntas las pueden enviar a preguntas sino al chat para poder responderlas al final de la jornada bien después de esta conferencia tan ilustrativa del doctor de la torre entonces vamos a hablar sobre lo que hacemos cuando encontramos cierre angular facomórfico el doctor de la torre debo resaltar que hizo una una importante aclaración entre lo que es el cierre angular facomórfico y lo que es el glaucoma facomórfico y él lo describió muy bien realmente aquí lo que tenemos que controlar es el intruso que viene avanzando en la cámara anterior y nuestra función realmente sería hacer espacio en esta cámara que se está poniendo estrecha el cierre angular facomórfico tal y como él lo describió está asociada a una intumescencia y a un aumento del grosor del cristalín por una catarata avanzada o traumática pero tal y como lo demostró él incluso a veces en un cristalino que ni siquiera tiene tanta catarata se produce un desplazamiento anterior del diafragma irido cristaliniano tal y como él lo mostró a través de sus imágenes impecables de UVM y de tomografía óptica coherente del segmento anterior en algunos casos es decir la mayoría de estos pacientes tienen el tiquete comprado para que se desarrolle por estas razones que he descrito anteriormente un aumento agudo de la presión intraocular y por lo tanto una afección del nervio óptico que ya terminaría como lo ha descrito en un glaucoma facomórfico cuáles son los factores de riesgo personas mayores de 60 años longitudes axiales menores a 23 milímetros y cámaras anteriores estrechas no tenemos desafortunadamente estadísticas pero realmente estos tres factores de riesgo son los que pueden llevar a un cierre angular facomórfico y posteriormente a un glaucoma facomórfico ya lo había mencionado el doctor de la torre aquí en la evaluación clínica debemos poner importante atención en cómo es la transparencia y cuál es el grosor de la córnea de estos pacientes cómo es la reacción pupilar si hay presencia de inflamación de reacción inflamatoria en la cámara anterior porque el aumento de presión crónico o agudo pero que lleve ya más de 10 días 15 días estos pacientes se demoran muchas veces en llegar a nuestra consulta cómo es esa inflamación de la cámara anterior la gonioscopía nos va a mostrar esta imagen esta es una imagen de una paciente mía con un cierre angular facomórfico no glaucoma facomórfico aún pero va a mostrar este 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 cierre angular es importante cuando vayamos a tomar la decisión de llevar a estos pacientes a cirugía de hacer un recuento endotelial si el tiempo nos lo permite Angra y colaboradores citados por Bartilla en su artículo hablan de una pérdida hasta de casi un 15% de las células endoteliales cuando estos pacientes están teniendo un ataque agudo por cierre angular como lo hemos descrito la ultra biomicroscopía y la tomografía óptica coherente de segmento anterior también son invaluables en estos pacientes desafortunadamente pues no todos tenemos acceso rápido a estas herramientas diagnósticas y como muchas veces pues ya hay catarata en estos pacientes y no es posible evaluar cómo está el segmento posterior una ecografía nos permite pues saber o tener una una muy buena idea de qué está pasando allá atrás detrás de esta de esta catarata que muchas veces pues por su intumescencia no nos permite evaluar la retina ni el nervio óptico es importante tener algunas consideraciones en el manejo preoperatorio es un caso difícil son 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 realmente retos quirúrgicos y por lo tanto tenemos que ir muy bien preparados la recomendación es hacer un control de la presión intraocular con manejo médico mediante agentes hiperosmulares inhibidores de anidrasa carbónica tópicos orales beta bloqueadores alfagonistas si hay presencia de inflamación en la cámara anterior utilizar esteroides tópicos y tratar de manejar el edema de córnea porque si bien es una situación que eventualmente puede ser crítica pues hay que prepararnos muy bien para esa para esa crisis los riesgos en el manejo quirúrgico el doctor de la torre los mencionó son ojos con córneas con un recuento endotelial disminuido el edema de córnea no nos va a permitir una buena visibilidad durante la cirugía especialmente si estos pacientes están cursando con aumento de la presión intraocular inflamación de la cámara anterior una cámara anterior muy estrecha es realmente incómodo no es una no es una faco que uno disfrute realmente operar aquí la sufrimos vamos a tener presión lenticular positiva que puede llevar a la bandera argentina entonces como el doctor de la torre lo mencionaba a veces hacer una pequeña punción antes antes de la capsulorexis para que se drene un poquito el líquido probablemente nos va a evitar que la capsulorexis se vaya hacia el ecuador y terminemos con un problema más grande pero cuando tenemos todas estas cosas en la cabeza y las estamos anticipando realmente nos va mucho mejor es importante tener en cuenta que estos pacientes pueden tener debilidad sonular justamente por esa intumescencia del cristalino y son esas cirugías de catarata en donde vamos a tener eso que es tan supremamente incómodo que es el prolapso del iris son pupilas pequeñas hay riesgo de hemorragia expulsiva son cataratas duras puede haber presión positiva del vitrio aumento hay un aumento por todas estas razones para haber un aumento del riesgo de la ruptura de la cápsula posterior podemos seguir teniendo presiones intraoculares elevadas persistentes durante la cirugía e incluso después en el posoperatorio podemos tener reacción fibrinoide en la cámara anterior y dependiendo de cómo esté la presión intraocular o mejor aún del tiempo que haya permanecido este paciente con la presión intraocular elevada pues eventualmente podemos tener un resultado visual pobre por daño del nervio óptico afortunadamente a pesar de que los cuadros pueden ser muy críticos o pues bastante asustadores a veces uno se lleva sorpresas cuando uno retira el cristalino y resulta que estos pacientes su nervio óptico realmente no no ha sido no se ha dañado tanto y recuperan su agudeza visual dentro de las consideraciones quirúrgicas ante todos estos riesgos pues que sabemos que vamos a enfrentar hay algunos autores que recomiendan incisión temporal por si acaso no disminuye la presión intraocular dejar un espacio para una trabeculectomía se recomienda hacer maniobras para profundizar la cámara anterior dentro de ellas estaría buscar reducir la presión del vitrio mediante una punción vitria hay quienes recomiendan incluso hacer una viterectomía 23G o 25G previa a la cirugía de estos pacientes a mí me gusta hacer punción vitria con el trocar a 3 milímetros de limbo dejar ahí el tapón después de que se haya liberado un poquito de vitrio que pues la mayoría de estos pacientes tienen un vitrio ya liquidificado entonces sale un poquito y uno le coloca el tapón y yo lo retiro después de hacer la faco y esto ayuda a que se profundice un poco la cámara anterior por otro lado pues la protección del endotelio es importante y hay algunos autores que sugieren la técnica de soft shell para proteger el endotelio y asimismo profundizar la cámara anterior son pupilas pequeñas por lo cual hay que estar preparados para hacer esfinterectomías pupiloplastias utilizar ganchos de iris dilatadores de bilers o de maldugin es recomendable tener la cápsula porque pues como son cataratas intumescentes blancas puede haber ausencia de rojo retiniano utilizar poder bajo bajo flujo botella alta irrigación aspiración bimanual y en línea general es pues todo aquello que el cirujano con lo que el cirujano pues tenga gran experiencia y con lo que se sienta realmente cómodo ¿se oye bien? Perfecto Sandra Perfecto Sandra Si se escucha Perfecto Gracias La literatura es bien generosa cuando uno investiga sobre faco emulsificación en estos pacientes con cierre angular primario no hay tanta literatura dedicada específicamente al cierre angular facomórfico pero sí al cierre al glaucoma de ángulo cerrado estos dos estudios hermanos realizados por el doctor Clementin y colaboradores son realmente estudios que ya son clásicos el de la facomulsificación versus facotraveculectomía en pacientes con glaucoma crónico ángulo cerrado y catarata controlados médicamente versus los no controlados médicamente aquí quiero resaltar que en los dos estudios el grupo no controlado médicamente el 15% de este grupo controlado no controlado médicamente del grupo solo faco requirieron traveculectomía para control de la presión intraocular aquí habían dos grupos el grupo al que se le hacía solamente la cirugía de catarata y el grupo al que se le hacía facotraveculectomía en este grupo solamente de solamente faco solamente 15% cuatro ojos de 27 requirieron traveculectomía posterior en el grupo controlado médicamente solamente un ojo del grupo al que se le había hecho solamente cirugía de catarata requirió traveculectomía en el seguimiento a dos años y me parece muy interesante y esto solamente para picar a Álvaro que viene con la siguiente conferencia pero justamente en el estudio en donde hablan de la facoemulsificación versus facotrave en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado no controlado en la discusión dice es claro que la facoemulsificación sola es efectiva en el mejoramiento del control de la presión intraocular tanto en términos de disminución como en la reducción de medicamentos requeridos este es otro estudio realizado también por Clementam en donde buscan documentar los efectos anatómicos de la facoemulsificación versus facotraveculectomía en el ángulo de drenaje en pacientes con glaucoma primario de ángulo cerrado aquí ellos hicieron gonioscopía con y sin indentación y UVM antes de la cirugía y un año después de los procedimientos como estaban separados estos dos grupos entonces de los pacientes ellos incluyeron 38 ojos solo faco y 34 ojos facotraveculectomía y su hallazgo muy interesante es que la faco sola resultó en una mayor amplitud o en una mayor amplitud de la distancia de apertura angular a 500 micras en los pacientes a los que se les hacía solamente facomulsificación comparado con los de facotrave y mayor profundidad de la cámara anterior en los pacientes a los que se les hacía faco sola ¿por qué? pues porque la traveculectomía está induciendo de todas maneras una salida del humor acuoso y esto puede estrechar la cámara ellos también hacen un análisis en este artículo en donde reconocen pues que hay una mayor reducción de la presión intraocular cuando se hace cirugía de catarata mediante pacomulsificación en el glaucoma primario ángulo cerrado comparado con el glaucoma primario de ángulo abierto y que incluso en los pacientes con glaucoma primario ángulo cerrado aquellos que hacen glaucoma primario ángulo cerrado agudo tienen una mayor disminución de la presión intraocular comparado con los de glaucoma primario ángulo cerrado crónico y los posibles mecanismos asociados con estos efectos anatómicos producidos por la extracción del cristalino pues están relacionados con una profundización de la cámara anterior como lo demostró el doctor de la torre una ampliación del ángulo de drenaje y un mejoramiento del acceso del acoso a la malla trabecular este este es otro estudio en donde hablan sobre los resultados clínicos de la extracción del cristalino transparente en ojos con cierre angular primario y aquí dada y colaboradores dicen que la extracción del cristalino en cierre angular controla la presión intraocular elevada de manera persistente incluso después de haber hecho una heridotomía y que esta sea permeable amplía el ángulo considerablemente por lo cual retarda la progresión de la enfermedad a un glaucoma crónico de ángulo cerrado y puede reducir la cantidad o la necesidad de medicamentos hipotensores y este estudio publicado en el Journal de Glaucoma en 2019 aquí nuevamente comparan facotrabe eculectomía con mitomicina C versus facomulsificación en el glaucoma por sierra angular en un estudio aleatorizado controlado aquí una de las cosas que me pareció más interesante es que en la trabeculectomía en el grupo de facotrabe utilizan suturas liberables para tratar de prevenir las complicaciones de la facotrabeculectomía y ellos analizaron 63 ojos de 63 pacientes y describe la doctora El Sayed que solamente dos ojos del grupo de la faco sola requirieron trabeculectomía la facotrabeculectomía mostró resultados similares a los de la facomulsificación sola en términos de reducción de presión intraocular de medicamentos para glaucoma y de la tasa de éxito y aunque las suturas liberables pudieron reducir el riesgo de hipotonía de todas maneras las complicaciones y las intervenciones fueron mucho más frecuentes con la facotrabeculectomía este último artículo habla sobre la facomulsificación retardada pues más implante de lente intraocular retardada versus la temprana para cierran para un glaucoma agudo de ángulo cerrado aquí ellos dicen que al comparar los dos grupos es un estudio retrospectivo dicen que cuando comparan faco más lente intraocular temprana comparado con faco más lente intraocular postergada después de iridotomía periférica inicial perdón aquí son tres grupos faco más lido temprana más implante de lente intraocular faco más lido postergada después de iridotomía versus iridotomía periférica láser convencional sola en pacientes con cierre angular primario agudo aquí encuentran que faco más lido ya fuera temprana o tardía produjo un mejor control de la presión intraocular mejor visión cámara anterior más profunda ángulo más amplio y menor número de medicamentos y que realmente pues el hacer la cirugía de catarata de manera postergada después de haber hecho la iridotomía no mostró afectar adversamente el resultado cuando se comparaba con la faco temprana en conclusión en el cierre angular facomórfico la facosola produce una mayor amplitud de la distancia de apertura angular mayor profundidad de la cámara menos complicaciones y previene progresión a glaucoma este es una paciente mía ella es una mujer de 78 años hipermétrope alta de más 8 a quien yo veo hace más o menos como unos 5 o 6 años y yo veía esa cámara anterior muy estrecha desde que la conocí lo primero que hice fue una iridotomía pero pues a medida que ha ido pasando el tiempo ella viene presentando su catarata y cada vez cierra más su cámara anterior como lo podemos ver aquí en la agonioscopía esta es su catarata y esta es la fotografía de su otro ojo ya operado hace algunos meses en donde vemos pues que es una cámara mucho más profunda y que la agonioscopía pues es mucho mucho más amplia de la de su ojo contralateral entonces pues a mí me parece que es vale la pena intentar Paco sola pero a continuación Álvaro va a hablarle sobre las bondadas de la facotraveculectomía muchísimas gracias excelente Sandra felicitaciones Andrita un resumen perfecto muchísimas gracias por la exposición y por enseñarnos tanto continúa Alvarito que nos dé el toque de sabor caribeño en la conferencia que nos dé el ánimo y la alegría creo que ha mejorado bastante el sonido y el paso de las diapositivas entonces Alvarito bienvenido a casa una persona muy querida espero que esté trotando mucho para que podamos trotar la maratona ya y un abrazo muy especial desde acá desde Medellín Alvarito Alvarito no se te escucha no activa tu micrófono activa el micrófono ahora sí dale Alvaro ahí está perfecto auriculares bueno bueno Cata mil gracias por esta presentación a Sandra también le agradezco mucho porque ya dio mi charla yo solo no era no era mi intención yo estuve breve se fue de nuevo tu audio Álvaro me parece no se te escucha el audio que te ha ido Alvarito no se te escucha te vemos bien pero no te escuchamos seguramente es por el por el auricular que está tomando otro canal sí no, no se escucha no Alvarito no 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 vamos a comórfico el día de hoy no tuvo problemas con el audio y con el video aquí está mejor sí mucho mejor Álvaro mucho mejor ¿me escuchan ahorita? perfecto vamos a tratar ahora es mejor aquí está mi equipo técnico tratando de de ayudar entre ellos mi hijo que ¿tienen entonces audio en este momento? sí Álvaro entonces vamos perfecto gracias vamos entonces a compartir la pantalla vamos a ver muy bien ya tienen imagen perfecto vamos entonces aquí bueno agradezco muchísimo esta esta oportunidad de compartir con ustedes una revisión sobre el glaucoma el glaucoma facomórfico que tengo aquí una imagen que me está molestando ya les voy a quitar aquí bueno cuando tomamos la decisión de hacer esta este web este webinar nos pasamos los temas y a mí me tocó bailar con la más fea hacer una facotrabeculectomía en pacientes con glaucoma facomórfico no es nada nada agradable y se quema muchísima adrenalina cuando tenemos bueno una vez nos enfrentamos a este rompecabezas tratar de desarmar un rompecabezas de unos espacios tan estrechos como es el ojo con glaucoma bolsierra angular facomórfico debemos casi siempre o casi siempre enfocamos nuestro plan de tratamiento en la presión intraocular son glaucomas que cuando te los envían te dicen que voy a enviar un glaucomita y en realidad no es un glaucomita es un señor glaucoma y la cifra de presión intraocular es la que nos hace decidir el procedimiento que vamos a realizar sin embargo hay que saber desarmar este rompecabezas porque una vez lo volvamos a reconstruir nos pueden quedar faltando piezas o podemos llevarnos sorpresas desagradables la facotrabeculectomía ha constituido una de las herramientas que tenemos para el tratamiento del glaucoma de ángulo cerrado facomórfico pero cuando el rol del cristalino es muy importante o tenemos una catarata significativa solo hacer faco como Sandra lo mencionó puede dar un resultado exitoso en la reducción de la presión intraocular agregar una trabeculectomía a nuestro plan de tratamiento sin embargo podría ayudarnos con unas cifras adicionales en la reducción de la presión intraocular pero todo no es color de rosa entonces lo que dice la medicina basada en la evidencia y principalmente el último consenso de la asociación mundial de glaucoma es que deben existir en ambos ojos indicaciones para extraer el cristalino y a su vez al mismo tiempo para hacer una trabeculectomía estas indicaciones uno una catarata visualmente significativa dos cuando el cristalino tiene un papel importante en el mecanismo de cierre y por el lado de la presión intraocular cuando las cifras no las hemos logrado con terapia médica o terapia láser previo a la decisión quirúrgica y segundo si planeamos una faco cuando pensamos que la reducción podría no ser suficiente para llegar a las cifras de presión meta entonces la decisión de qué tan agresivos debemos ser depende de dos cosas uno de la severidad del daño del nervio óptico y dos de la velocidad de progresión del glaucoma entonces tenemos un escenario con cuatro actores un cirujano un paciente un glaucoma y un cristalino intruso como mencionaba Mario anteriormente con dos libretos uno de una comedia que es cuando el glaucoma está controlado y uno un poco más trágico de una comedia que es cuando el glaucoma no viene controlado como lo mencionó Sandra hay un par de estudios gemelos que se han convertido en clásicos en el manejo del glaucoma primario de ángulo cerrado realizado por el grupo del doctor Clementam en Hong Kong en la primera década del siglo XXI compararon los dos escenarios hacer pacomulsificación versus cirugía combinada en pacientes controlados y si bien se ve una caída significativa de la presión intraocular en los pacientes que se le hace pacotrabeculectomía una vez se excluyeron los pacientes que presentaron hipotonía posoperatoria que fueron siete pacientes las cifras se van acercando unas a otras hasta el final del seguimiento a los dos años donde si hubo una diferencia estadísticamente significativa fue en el número de medicamentos requeridos para controlar presión luego de las cirugías donde fue mucho menor el requerimiento en el grupo de cirugía combinada el otro escenario se hizo con los pacientes que no venían controlados medicamente se les hizo el mismo procedimiento y en términos de presión hubo una reducción significativa en ambos grupos de pacientes siendo un poco más evidentes en los meses 3 15 y 18 en el grupo de cirugía combinada y al igual que en el estudio anterior el requerimiento de medicamentos posoperatorios para el control de la presión intraocular fue mucho menor en el grupo de facotrabeculectomía ahora bien en términos de progresión no hubo diferencias estadísticamente significativas por lo menos atribuibles a glaucoma en cuanto a las complicaciones hubo un tercer estudio que se desprendió de estos dos hermanos gemelos y mostró que las complicaciones si son más evidentes tres veces más en el grupo de cirugía combinada que cuando lo comparamos con facoemulsificación este paper que fue publicado un año después del último que mostré mostró las complicaciones intraoperatorias principalmente de licencia sonular que se presentó en igual número de pacientes al igual que la ruptura de cápsula posterior y la hemorragia retrobulbar que si fue más frecuente en el grupo de facoemulsificación y estaba más asociada con la técnica anestésica las complicaciones posoperatorias la que más la que se presentó de forma pareja en ambos grupos fue la opacidad de cápsula posterior todos los demás desprendimientos coroideos y femas problemas relacionados con la ampolla de filtración seis del positivo que pudo ser manejado médicamente o quirúrgicamente y cámara anterior estrecha se vieron más en el grupo de cirugía combinada cabe recalcar que estas complicaciones son inherentes a la cirugía filtrante ya que en la faco no tenemos seis del casi nunca la faco tras reculectomía también la han comparado con trabeculectomía como procedimiento solitario este artículo publicado por un grupo de Taipei mostró resultados muy interesantes en la parte anatómica y funcional se vio como ambos ambas modalidades de tratamiento muestran un excelente control de la presión intraocular hasta los tres años de seguimiento que tuvo el estudio al igual que en el número de medicamentos que necesitan los pacientes para controlar la presión sin embargo a partir del mes 18 se vio como esta necesidad se hizo más evidente en el grupo de solo trabeculectomía y mostrando el grupo de cirugía combinada con niveles más bajos de presión en lo referente a agudeza visual obviamente el grupo que se le hizo cirugía de cataratas tuvo una mejoría significativa de su visión pero curiosamente los estudios los resultados se igualan hacia la mitad del seguimiento cuando el grupo de trabeculectomía comienza a presentar un deterioro de la agudeza visual posiblemente por la aparición o empeoramiento de las cataratas el grupo de trabeculectomía requirió en más de la mitad de los casos procedimientos adicionales como cirugía de catarata y revisiones de ampolla filtrante mostrando pues una tendencia mayor al fracaso de la trave en estos pacientes pero ¿por qué fallan los pacientes? ¿por qué fallan las cirugías? este estudio conducido por el grupo del doctor Joe Caprioli y la doctora Ann Poleman en UCLA mostró unos datos muy interesantes ellos dividieron hicieron unos criterios tonométricos para definir el éxito posoperatorio el primero de ellos es el que casi todos utilizamos que es presión intraocular de 21 milímetros de mercurio o menos sin necesidad de medicamentos o lo que equivale a un 15% en la reducción de la presión intraocular los demás puntos de corte fueron menos de 18 15 y 12 equivalentes a un 20% 25% y un 30% de reducción de la presión intraocular preoperatoria si vemos hubo un éxito cuando comparamos los tres grupos de pacientes que se sostiene a lo largo del seguimiento son muy parecidos donde hubo diferencias es cuando tenemos más exigencia en la reducción de la presión intraocular la supervivencia de ampolla y éxito calificado se ve mucho menor cuando los pacientes se busca reducir la presión mucho más que en el criterio de 21 milímetros de mercurio ahora bien ¿qué factores pronosticaron éxito en estos pacientes? uno edad avanzada mientras mayores fueran los pacientes como lo demostró el estudio de intervención del glaucoma avanzado mejor o hay un factor protector para la supervivencia de la ampolla y de las cifras de presión intraocular meta en cuanto a las cifras de presión intraocular preoperatorias una mayor presión intraocular antes de la cirugía también fue un factor pronóstico bueno la parte de técnica quirúrgica a diferencia de lo que muestran los estudios de trabeculectomía en glaucoma primario de ángulo abierto hacer una peritomía con base limbo mostró ser un factor protector para la supervivencia de la ampolla y en cuanto al uso de mitomicina C u otros antimetabolitos más que la concentración del antimetabolito lo que marcó el factor pronóstico positivo fue la duración de la aplicación cuando era por encima de un minuto incluso de dos hubo mejores resultados ahora bien como lo mencionaba Mario en su conferencia magnífica que me antecedió evaluar la parte anatómica es muy importante también cuando tenemos un caso de glaucoma de ángulo cerrado esto fue hecho en un estudio muy interesante en la universidad de seúl publicado en 2009 en el journal of glaucoma donde hicieron una comparación por vm de los cambios pre y post quirúrgicos en pacientes con glaucoma primario de ángulo cerrado se hicieron mediciones que ya Mario nos hizo una descripción pero recuerdo midieron principalmente la distancia de apertura angular que es aquella que tomamos a partir del espolón escleral 500 micras en dirección de la malla trabecular y trazamos una línea perpendicular midiendo en milímetros la distancia entre el trabéculo y el iris también midieron el ángulo irido trabecular y la distancia trabéculo ciliar por otra parte también se hizo la medición de la distancia irido ciliar también conocida como la profundidad del sulcus que se encontró que luego de la cirugía combinada hubo un desplazamiento posterior de los procesos ciliares ampliando las cavidades en la cámara anterior al igual que los otros parámetros mencionados cuando se hace únicamente trabeculectomía este incremento es menor sin embargo para las cifras de presión intraocular no hubo diferencias estadísticamente significativas otro estudio que ya mencionó Sandra realizado por el doctor Clementam que también se desprendió de los estudios gemelos hicieron medición de las características anatómicas del ángulo y de las estructuras del seno camerular y encontraron más o menos los mismos resultados en el grupo de FACO y cirugía combinada hubo un aumento de la AOD500 de la distancia trabéculo ciliar y de la profundidad de la cámara anterior en ambos grupos con resultados estadísticamente significativos este estudio retrospectivo realizado en China llama la atención porque agregaron un tercer ingrediente a este platillo a esta obra de teatro que estamos viendo dividieron los grupos un primer grupo le hicieron FACO emulsificación un segundo grupo fue intervenido con FACO masgonio sin equiolisis y el tercer grupo se le hizo FACO trabeculectomía encontrando una reducción similar en las tres modalidades de tratamiento fue un estudio retrospectivo pero hubo una conclusión tiene un diseño epidemiológico bastante sólido así como lo vemos en esta tabla aunque las presiones preoperatorias no eran muy elevadas la reducción que se obtuvo en los tres grupos fue aproximadamente de un 30% o más en cuanto a la profundidad de cámara anterior hubo una mejoría significativa en los tres grupos siendo un poco menor en el grupo de FACO trabeculectomía y como lo mencionaba la doctora Belalcázar anteriormente posiblemente explicado por la presencia de una fístula filtrante que hace que no haya un crecimiento mayor de la cámara anterior ahora bien hacerlo por una vía o por dos vías esto también hay literatura bastante interesante entre los cuales el artículo más sólido que encontré fue este realizado por el grupo del doctor Tim Ong y la doctora Sharon Toll en Singapur donde tomaron como punto de corte 21 milímetros de mercurio como éxito calificado sin el uso de medicamentos hicieron un seguimiento mayor a dos años y evaluaron hacer la facotrabeculectomía por una o por dos vías también evaluaron el uso de antimetabolitos se encontró que cuando se hace el procedimiento por dos vías la supervivencia de la ampolla y de las presiones intraoculares meta es muchísimo mejor que cuando se hace por una sola vía tal vez por el proceso inflamatorio la quemadura que puede inducir la punta del fa en cuanto a la tasa de éxito midiendo la presión intraocular no hubo diferencias estadísticamente significativas aun cuando en el grupo de cirugía por vías diferentes mostró una reducción un poquito mayor o más pacientes lograron la reducción esta entonces en este espacio oscuro lleno de agujeros negros que todavía es el glaucoma primario de ángulo cerrado con componente facomórfico podemos ver que hay alguna luz al final del túnel sin embargo tomar una decisión únicamente basados en la presión intraocular podría ser un argumento un poco simplista ya que el criterio de presión intraocular controlada lo tomamos de manera arbitraria como examinador del paciente por otro lado es muy importante como mis antecesores lo han lo han expuesto determinar las características anatómicas del ángulo híbrido porneal y todo lo que está detrás de él primero con una gonioscopia para establecer la presencia o no de sinequias ya que esto va a dar un pronóstico funcional y anatómico de nuestra cirugía y ojalá complementarlo en la mayor parte de los casos con estudios de imagen si nuestro paciente tiene una catarata significativa y prima la catarata en un glaucoma controlado hagamos faco hagamos faco que vamos a tener menos chance de complicaciones si por el contrario nuestro glaucoma está progresando y hay chance de pérdida de visión nos toca arriesgarnos y llevar al paciente a cifras más bajas con una faco trabeculectomía la técnica dependerá de la experiencia del cirujano la trabeculectomía es reservada para casos muy seleccionados cristalinos muy claros y donde no tenga un papel preponderante en el cierre del ángulo siempre advirtiéndole al paciente que va a desarrollar catarata y puede requerir un segundo procedimiento más adelante hay que individualizar cada caso indudablemente como todo en glaucoma creo que no nos cansamos de decirlo y se necesitan más estudios porque de seis años para atrás hacia adelante perdón los últimos seis años no se ha hecho mucha investigación al respecto y así no nos llevaremos sorpresas al rearmar nuestros rompecabezas muchísimas gracias por su amable atención excelente álvaro muy bien puesta gracias albarito nos pusiste a estudiar esos artículos excelente muy bien muy bien muy bien bueno bienvenido doctor izquierdo gracias por aceptar la invitación colombiana a este webinar agradecemos enormemente que nos compartan su conocimiento y bienvenido ya puede colocar su presentación muchas gracias bueno muchas gracias por la invitación de verdad un honor estar con ustedes y poder compartir mi experiencia en estos casos no a ver esperemos un segundito se me dio por la invitación un saludo Ahí estamos, ahora sí. Ok, ahí se ve, ¿sí? Sí, perfecto, se ve. Se ve perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar con este tipo de glaucomas facomórficos y también glaucomas de ángulos cerrados y les comparto, como les decía, mi experiencia de cómo resolverlo. Bueno, ya mencionaron mucho de la definición, ¿no? Acá solamente les voy a mostrar algunos puntos saltantes, que es la desproporción, pues, del tamaño del cristalino con el tamaño del ojo, ¿no? Y lo que sucede en la mayoría de casos, como mencionaron también, es que todo el diafragma, pues, se va hacia adelante haciendo la cámara anterior estrecha y el ángulo prácticamente cerrado, ¿no? En la mayoría de casos ocurre en las cataratas hipermaduras o intumescentes. Miren cómo se ve aquí, ahí, otra, ahí se va, ¿no? Cómo se ve en la UVM, que mostraba Mario muy bien, un estrechamiento uniforme, ¿no? De la parte central y la parte periférica. Acá se ve mejor. Ese es un signo, pues, que vemos muy comúnmente por gonoscopía, que es el signo de Monte de Fuyuri, y también el iris con una apariencia como de volcán. Entonces, al principio, este tipo de casos lo tratamos como un ángulo cerrado normal, ¿no es cierto? Con tratamiento tópico, para bajar la presión intracular, si esto no se debe iridotomía, y de ahí ya podríamos pasar a una opción quirúrgica si ya está con una presión no controlada con tratamiento. Les quería mostrar ese artículo, que hace poco lo publicamos, porque nosotros en la clínica tenemos como protocolo ya en pacientes de ángulo cerrado, hacerle, y no controlada, por supuesto, con tratamiento o que el glaucoma está avanzando, hacerles una cirugía de Paco Endociclo más Viscogoniosinecrolisis, ¿no? O también Viscogoniosinecrolisis. Como este es un ángulo tan, tan estrecho, a mí me gusta empezar con una paracentesis y por ahí primero colocar la anestesia intracameral, bueno, el azul de tripano, y hacer una cápsula redsis un poquito más grande, ¿no? Por lo menos de 6, 6.5, como ven ahí. Y como todo es tan estrecho, en vez de hacer un stop and chop, por ejemplo, a mí me gusta hacer un pre-slice o una facofractura previo, o sea, sin usar nada de energía, ¿no? Acá podemos, con este pre-slice o doble chopper, fracturar el núcleo en dos. A mí me gusta, después de fracturarlo, colocar su sustancia ecoelástica o gilón para ver la fractura que hemos realizado. Y de ahí poder decidir si seguimos fracturándolo o no. Miren, acá lo podemos partir en tres. Yo creo que esto es clave porque mientras más energía, menos energía usemos, bueno, menos va a sufrir el endotelio, ¿no es cierto? Y ahí inclusive lo fracturamos en cuatro. No, siempre a los pelos que están conmigo les trato de enseñar este pre-slice, que es otra arma más, ¿no? Como que un armamento para este tipo de casos que es sumamente difícil. Bueno, eso es un ángulo, un glaucoma de ángulo cerrado, pero con córnea clara. Ahora vamos a ver otros casitos que les voy a mostrar. Bueno, y ahí bajar el vacío, subir la botella, ¿no? Para ampliar un poquito más la cámara. Y hacemos ya pues el zafaco normal. Este es otro caso igual. y acá miren cómo está la córnea todoedematosa. Este es ya la gran mayoría de casos que llega con presiones muy, muy altas. Y al costado, cómo vemos este ángulo todo cerrado, pues, ¿no? Solamente se ve la línea Schoalbe y no observamos lo que es la malla trabecular. Acá, en estos casos, al haber este edema de córnea, lo que nos queda pues es hacer un raspado para poder ver nuestra cirugía y poder hacerla pues sin tanto trabajo como lo es este tipo de catarata, ¿no? Luego de terminar de hacer la faco, ¿no? Y antes de colocar el lente, yo creo que este es uno de los tips que más me ha servido en todo este tiempo. Es hacer una viscogoneoplastía, irnos con el gilón hacia el ángulo y ampliarlo en los 360 grados. Miren cómo se ve ahora el ángulo, pero ya después de hacer la faco y después de hacer la viscogoneoplastía, miren cómo se ve en los cuadrantes. En mucho de los, del porcentaje del cuadrante, se observa ya el espolón escleral, que antes no se podía ver, ¿no? Y esto lo estamos comprobando, viéndolo con un endoscopio. Entonces, yo creo que es algo que sí funciona y podemos pasar, cambiar la configuración del paciente, que es lo que nosotros queremos, de pasarlo a un ángulo cerrado a prácticamente un ángulo abierto. Luego de terminar con la facomulsificación, colocamos gilón a nivel del sulcus y comenzamos a hacer una endociclofotocoagulación. Siempre tiene que haber blanqueamiento y retracción de los procesos y realizar arriba de 180 grados, ¿no? Si no, estamos solamente explorando. En la gran mayoría de casos, bueno, en todos, yo les diría, yo hago el tratamiento en los 360 grados. Y utilizo las dos incisiones. Hay estudios que muestran una incisión versus dos incisiones en lo que es endociclo. Y se ha observado, si utilizamos las dos incisiones para llegar a realizar o tratar los 360 grados, tenemos un mayor efecto hipotensor. y yo creo que es una mejor opción que la terabiculectomía solamente en ángulo cerrado, ¿no? En ángulo cerrado, yo creo que uno se siente más seguro. ¿Qué es lo que se hace? En este caso, me llegó hace poco una señora con un antecedente de trabe hace dos meses. Mira, todavía se ve las suturas de nylon en el cuadrante superior a las 12 con presiones de 50, ¿no? Le hicieron una trabeculectomía en un paciente fáctico con glaucoma primario de ángulo cerrado, ¿no? Ahí ya se ve atropia en el iris, una iridectomía que le habían hecho anteriormente también y todo el diafragma hacia adelante. No me dejaba hacer al principio las incisiones como a mí me gustan que son hacer las dos, primero paracentesis y ahí mismo con la paracentesis me apoyo y hago la incisión mayor. no me dejaba entonces tuve que hacer solamente la paracentesis y por ahí colocar anestesia intragameral azul de tripano y recién visco gané un poquito de espacio y recién ahí la incisión mayor para poder realizar la faco. Ahí cuando hacemos la cápsula REXIS a mí me gusta hacerla con una micro-utrata ya que la cámara anterior es súper súper estrecha y hacerlo por partes, ¿no? Cada pedacito como que los voy contando como las horas del reloj paro, coloco visco y sigo haciendo la cápsula REXIS. Ahí voy de forma tranquila y súper súper controlada, ¿no? Que es lo que me gusta. Mira, ahí terminé la cápsula REXIS. Hidrodisección, hidrolaminación y todo es tan estrecho que no me atrevería en realidad a hacerle una faco directa, ¿no? Un stop and chop, por ejemplo, o un dividir y conquistar. Prefiero, en estos casos y en cataratas duras, hacer un pre-slice, fracturar el núcleo coloco visco para ver que he hecho bien la fractura y ahí lo que puedo hacer es ya luxarlo a cámara anterior y comenzar con la facomulcitación, ¿no? Ahí va la faco. Como les digo, ahí subo un poquito la botella, bajo el vacúm. Siempre cuando voy terminando partes del núcleo coloco visco y continúo, porque ya es un ojito que ha sufrido mucho, este ha tenido antes de la traves, se los aseguro por la atrofia de iris que tiene un glaucoma agudo de todas maneras. Entonces, ir por partes es lo ideal. Ahí se me comenzó de matizar la córnea. Tuve que rasparla para poder ver si no, uno no ve nada de mucho, mucho más difícil. Sí. Aspiramos corteza. Y ahí comenzamos, miren, otra vez, este tip, como les digo, es súper, súper útil. Es ampliar el ángulo antes de colocar el lente intracular. Una vez que terminamos el afaco, como que respiramos un poquito, ya estamos más tranquilos, colocamos anestesia intracameral a terminar el afaco para poder hacerla en los ciclos de fotocoabulación. No, estoy disponiendo. Aquí estoy con este mismo paciente. Estoy filmando directo con un celular a la cámara porque como que no se podía grabar, no sé por qué. Ahí estamos señalando justamente. Y, como les decía, siempre tiene que haber blanqueamiento y retracción de los procesos ciliares. Acá hay un truquito con el endociclo que es, si en la pantalla vemos seis procesos ciliares, es porque estamos más o menos a una distancia de tres milímetros que es el ideal para que estos procesos no exploten y romper la barrera hematocosa y entrar una inflamación posoperatoria que es muy difícil de controlar en estos pacientes. ¿No? Bueno, eso es todo lo que les quería mostrar. Espero que les hayan gustado los videos y muchas, muchas gracias por la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!